Salud te informa. Es muy importante que nosotras como mamás nos vacunemos contra la influenza para así evitar el contagio hacia los bebés. Es muy fácil encontrar las vacunas en todos los centros de salud para que uno se vacune como adulto mayor. Para nosotras las mujeres embarazadas es importante vacunarnos contra la influenza ya que nos protegemos de las infecciones de vías respiratorias y también protegemos a nuestro bebé. Secretaría de Salud. Gobierno de Chiapas. ¡Gracias!